Hola chicos, para los nuevos que no conocían mi cara, yo soy JavierNator7, vale, ok, vamos a empezar, con los que se hayan preguntado, vale, de por qué no he subido vídeos tan seguido, porque el último vídeo que fue, que ese era el que subí en mayo, que por qué no subía vídeos tan seguido, esta ya vendría a ser algo diferente, vale, bien, vamos a empezar, lamentablemente voy a tener que estar más de un mes sin subir vídeos, pero se preguntarán, para los que me conocen obviamente, se preguntarán, Javier, pero si todavía tienes tres días para hacer vídeos, por qué dices que no vas a subir vídeos, porque lamentablemente, porque hoy día estamos a seis, vale, estamos a seis de marzo, vale, y yo entro el nueve, vale, o sea, me quedan tres días para entrar a clases, vale, yo lamentablemente siento haber hecho esto, vale, siento lamentablemente decirles que voy a tener que estar más de un mes sin subir vídeos, no es por el tema de los dislikes, no es por el tema de, de, de tener, no, de no tener muchas vistas, no, no es nada de eso, es por, es por tema de tiempo, vale, porque si se dan cuenta, ahora no tengo tanto tiempo como lo tenía antes, vale, o sea, cuando empecé mi canal, que creo que empecé, creo que empecé el 2018 más o menos, cuando empecé a grabar vídeos en mi canal de Mario 64, de ahí empecé con el 2019, después empecé con el 2020, ahí tenía tiempo, vale, pero ahora tengo menos tiempo de lo normal, porque ahora como soy, ah, perdón, ok, eh, antes tenía más tiempo, vale, pero ahora, como estamos en 2020, y estoy en primero medio ya, porque ya estoy en primero medio, las cosas se van a tomar más complicadas, vale, porque yo ya soy un adolescente ya, vale, eh, me voy a tomar mucho menos tiempo de lo normal en hacer los vídeos, vale, porque voy a tener que hacer cosas con mi familia, voy a tener que hacer cosas del colegio, o sea, cosas personales, vale, así que, eso es para que lo sepan, chicos, porque si quieren que yo suba vídeos, por favor, les pido que tengan paciencia, vale, porque yo no tengo todo el tiempo del mundo como lo tenía el 2018 o el 2019, vale, ¿me entienden? Entonces, eso ya es el problema, vale, apartando eso, algunos me han pedido que subiera otros juegos, como, como Kaisos, o sea, tengo planeado todavía subir el Kaiso Mario 64, que es el, que es otra versión hack de Mario 64, vale, que actualmente este hack es mucho más difícil que el original, obviamente, tiene más cosas, eso lo tengo planeado hacer, pero, como el quinto Let's Play o el sexto Let's Play, para poder hacerlo, para desquitarme un poco de Mario, vale, eh, también tengo planeado subir en GTA, como en San Andreas, ya que es el juego más largo que tengo y hacer un desafío, bueno, dos desafíos, en realidad, actualmente ese yo creo que va a ser mi Let's Play más largo, si es que lo llego a hacer, vale, además porque tengo que aprender a grabar en la Play 2, tengo que hacer un montón, o sea, tengo que hacer un montón de cosas para averiguar cómo grabar en la Play 2 y hacer vídeos más de 15 minutos, para los que no pueden ver los vídeos de 15 minutos, no importa, solamente me basta con que dejen su like y toda esa vaina, vale, además porque todavía me siento depresivo por la cantidad de dislikes que le han dado a los vídeos de Mario 64, o sea, yo no entiendo por qué no les puede gustar Nintendo, vale, además porque Nintendo el año pasado ya dejó de reclamar copyright, o sea, que ya dejó de reclamar las canciones, como la de Jolly Roger Bay, que es la del Mundo 3 de Mario 64, o otras canciones, vale, o sea, Nintendo ya dejó de reclamar copyright, vale, entonces eso da un beneficio más para hacer más vídeos de Nintendo, vale, para los que se pregunten, Javier, pero por qué pretendes hacer otras cosas si a ti solamente te gusta Mario, ya sé que me gusta Mario, pero yo actualmente quiero subir otras cosas como GTA, como Resident Evil, o sea, cosas que son de guerra, vale, actualmente varios seguramente se han preguntado de por qué no he subido vídeos en la Play 4, vale, porque actualmente todos los juegos que juego de la Play 4 se me salen, vale, actualmente porque la consola se me buguea y actualmente no me deja poner el disco, vale, me pasa con el GTA V, o sea, me pasa con la mayoría de los juegos que tengo, vale, así que bueno, apartando de eso chicos, lamentablemente voy a tener que estar más de un mes sin subir vídeos, no es por el tema de los dislikes, vale, sino es por el tema de hacer cosas personales, vale, tengo que preocuparme de mi familia, o sea, tengo que hacer de todo, vale, también tengo que preocuparme de, porque seguramente han visto las noticias, vale, ya han visto que hay un, ya hay tres infectados de coronavirus en Chile, vale, porque yo, varios ya saben que yo vivo en Chile, vale, lamentablemente vamos a tener que cuidar demasiado de ese coronavirus, ya que es un virus bastante potente, vale, para los que se han preguntado, Javier, pero cómo puedes informarte tanto si eres un niño, no soy un niño actualmente, soy un adolescente ya, yo ya voy a cumplir 14 años ya, el 28 de marzo, que todavía está, me quedan, me quedan como, ¿cuántos días? me quedan como 22 días para que sea mi cumpleaños, que es un sábado, vale, que eso me da un beneficio mucho mejor, ya, ok, además con lo que está pasando en mi país, que es un estallido social, me voy a tener que cuidar más seguido, ya que, ya que estos días han estado haciendo protestas demasiado grandes, vale, entonces yo me tengo que preocupar por ese tema y al mismo tiempo protegerme, vale, no puedo estar exponiéndome tanto, no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer cosas violentas, vale, para los que se protegen, Javier, pero cómo puedes informarte si aún eres un niño, bueno, actualmente para los que digan eso es mentira, porque yo ya soy un adolescente, vale, porque soy un, ya tengo 13 años y voy a cumplir 14 el 28 de marzo, vale, quizá varios ya deben entenderme de lo que digo, vale, ya, esa es una, dos, voy a tener que, voy a subir vídeo, voy a subir vídeos menos seguido, vale, a qué me refiero de subir vídeos menos seguido, de que no, de que no van a ser tan seguidos, vale, que va a ser, o sea, si es que se llega a saltar una alerta sanitaria por el coronavirus, voy a tener que estar rebugiado más de un mes en casa, pueden creerlo, además porque el coronavirus, si ya respiras un poco del coronavirus, ya mueres, actualmente, ah, batería estúpida, eh, actualmente yo para poder sobrevivir a esto, tengo que cuidarme, vale, o sea, el año pasado yo casi, bueno, quizá varios ya deben conocerme, vale, que me dio una varicela, vale, en septiembre, vale, eh, por culpa de la varicela, que fue la peste cristal, para los que no sabían que, cuál fue, cuál me dio, eh, yo para poder, bueno, o sea, yo sobreviví, yo sobreviví a eso, vale, pero igual el cuerpo me dedicaba tanto que ni siquiera me dejaba grabar vídeos, ok, o sea, si, si me acercaba a mi hermano y lo contagiaba, él ya moría, o sea, o sea, es decir que me tengo que cuidar más seguido, a eso me refiero, ok, eh, para los que se pregunten, Javier, pero ¿cuándo vas a subir vídeo? ¿cuándo tenés una fecha exacta? No sé, eso sería ya por junio o septiembre, vale, o sea, los meses que voy a estar de vacaciones, a eso me refiero, como, como junio o septiembre, vale, porque recordemos, porque para los que me conocen, obviamente, yo tengo, eh, para los que me conocen en persona, no es para los que me conocen por YouTube, vale, para los que me conocen en persona, en mi, eh, yo tengo dos semanas de, de vacaciones en invierno, que es en, que es en julio, y una semana de, en la primavera, que es en septiembre, que ya vendría a ser las fiestas patrias, vale, eh, también me han preguntado algunos por qué borré los vídeos de Minecraft, vale, o sea, borré los, o sea, no, no por el tema de dislikes, porque los vídeos de, de, de Minecraft no tuvieron dislikes, o sea, ¿cómo les puede gustar tanto el Minecraft y el, y no el Mario 64? Además, porque no todos los hacks, además, porque no todos los hacks de Mario no son tan, tan antiguos como el, como el original, que es el 64, ay, eh, o sea, a pesar de que el Minecraft sea un juego de cubos, sea un juego de, de construcción, de, de matar al Ender Dragon, o sea, yo entiendo de que ustedes querían ver Minecraft, vale, pero lastimosamente tuve que borrar los vídeos porque no me, porque se me metió un virus en el teléfono por culpa del juego, vale, además por una skin de Bart, una skin de Bart Simpson que yo había descargado, se me vino más fuerte el virus todavía, entonces, eso fue el problema, por eso eliminé los vídeos de Minecraft, vale, vale, esa es la dos, tres, eh, eh, voy a estar subiendo vídeos, voy a estar subiendo vídeos, eh, eh, o sea, voy a estar subiendo juegos más, que son bastante buenos, vale, como el Resident Evil 4, que todavía tengo retos bastante planeados de hacer, aparte de completármelo en profesional o en normal, si es que quieren algunos que me lo complete en profesional, si es que llego a grabar el Resident Evil 4 en la Playstation 2, porque en esa consola lo tengo, eh, puedo hacerlo, vale, el único problema va a ser el final, porque el juego, bueno, para los que no, no me, para los que no me han visto jugar el juego, en el último capítulo, que es el capítulo final, el juego se me cuelga bajando en el, en el montacargas, vale, que es el, que es el elevador, vale, cuando se me cuelga, me quita máximo dos minutos y medio de tiempo, vale, y nos dan tres minutos para excavar de una isla, vale, entonces, ese ya es un problema, vale, eh, para los que se pregunten, Javier, pero, pero si pudiste hacer videos en el año pasado con todo este tiempo, ¿por qué no puedes ahora?, porque, por falta de tiempo, vale, además porque yo tengo que concentrarme más, porque yo, es más, yo, el año pasado casi repito, vale, todo fue por, por, porque, o sea, me concentré, hice todo bien, pero al mismo tiempo lo del estallido social me incomodó un poco, vale, además porque yo, yo vivo a tres cuadras de la Brescia Italia, o más, creo, entonces, estoy al lado de la zona cero, pueden creerlo, estoy al lado de la zona cero donde está la Brescia Italia, entonces, yo, yo para poder pasar, yo para evitarme ese tipo de problemas, tengo que refugiarme, vale, eh, para los que se pregunten, Javier, pero ¿cómo sabes que estás viviendo a tres cuadras de la Brescia Italia?, claro, porque yo, yo paso por, yo paso a dos cuadras de la Brescia Italia, o sea, yo vivo al lado, yo vivo, o sea, a ver, ¿cómo lo explico?, eh, yo vivo a, a un puente del museo, vale, porque yo vivo en, en, yo, bueno, actualmente vivo cerca del Parque Forestal, vale, que es en, al lado del Museo de Bellas Artes, yo vivo cruzando el puente, una cuadra más adelante, y ahí vivo, no voy a hacer el edificio porque no quiero que, que me pase nada, eh, eso actualmente, yo, eso actualmente me pasará siempre, vale, además porque todos los viernes es, es el día más complicado, sobre todo para las clases, porque varios ya deben saber que todo esto pasa, vale, así que bueno, cuatro, eh, eh, voy a tener que estar haciendo cosas más seguido, vale, o sea, que no voy a tener casi nada de tiempo para subir vídeos, porque si es que llega a saltar la, la alerta sanitaria, si es que llegan más infectados del coronavirus, vamos a estar jodidos, ¿por qué?, porque recorde, si, para los que, los que se han informado en las noticias, seguramente ya habrán sabido lo que ha pasado en, en China, vale, no es, no es nada más de eso, vale, ok, para los que se preguntan en estos audífonos, los conseguí en Navidad, vale, me costan unos seis meses actualmente de encontrarlos, pero bueno, eh, eh, ¿qué iba a decir?, ah, sí, también tengo planeado subir un hack de Mario, vale, que tengo planeado ser yo, porque yo tengo planeado crear un hack de Mario, o sea, tengo dos hacks planeados para crear, vale, pero lo tendría que hacer con la ayuda de mi amigo Martín, aunque, aunque él me haya bloqueado en el WhatsApp, o, o actualmente no sé si lo hay, me haya, me haya bloqueado el traidor, tengo planeado ser hacks de Mario, vale, tengo dos hacks planeados, o hasta tres, vale, el primero es Super Mario 74 Dark Edition, que es la edición oscura del Mario 74, o sea, me refiero a que todos los mundos del, del, del Mario 74 van a estar oscuros, vale, a eso me refiero, vale, ese es un hack, dos, eh, el Strange Adventure Dark Edition, que no sé si lo puede hacer, vale, que ese, que ese hack lo sacó un, bueno, actualmente, yo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero, pero es un, es un, es un tipo bastante bueno, es más, el Nightmare Edition, que es el juego que creo, tiene mucha arena movidista, no sé como diablo, se lo pasó, pero bueno, el tercer hack que tengo planeado es Super Mario 64 Dark Edition, vale, que es la misma versión del Mario 64, pero, pero en versión oscura, vale, así que bueno, bien chicos, eh, hasta aquí yo dejo este vídeo, espero que les haya quedado claro, cualquier duda, déjenmelo en los comentarios, vale, también tengo planeado editar canciones de Mario 64, para no tenga, para que no se aborren con algunas canciones, vale, en el, en los hacks de Mario, también tengo planeado poner canciones del Pac-Man World 2, del Crash Bandicoot, en los hacks de Mario que se vienen, así que bueno, bien chicos, hasta que yo dejo este vídeo, espero que les haya entendido, espero que se les haya quedado claro lo que voy a tener que hacer en un futuro, vale, nos vemos, eh, si es que puedo, vale, los dos, los dos días antes que me quedan, voy a tratar de subir un vídeo de Mario 64, voy a tratar, vale, pero si no puedo, no podré, un abrazo, nos vemos en otro vídeo, adiós.